en ventino la serie tenemos en avances al ayudante de martina declarando sobre una persona en vídeo causante del ataque contra martina así que debe identificarla en la que muchas personas sospechan incluido yo que fue ella misma la que ocasionó todo eso en el vídeo que yo veo hay alguien de cabello corto y para mí sería maquis pero las autoridades consideran que es natalia y por eso se ordena una orden de arresto contra ella y la buscan pero olga les informa que no se encuentra allí entonces qué fue lo que pasó con natalia pero dónde se fue finalmente tenemos a maquis y olga discutiendo el hecho que natalia se estaba por fuera de sus cabales con los últimos acontecimientos con el funeral la prueba de embarazo y muchas cosas más lo que ocasionaría que natalia sea llevada a la cárcel bajo tantas pruebas y razonamientos por eso llega la pregunta de si natalia tendría a su bebé durante la condena en la cárcel pues bien que quieren ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo déjenme en un comentario nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.